Transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Directamente desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, con motivo de realizarse anuncios del Poder Ejecutivo Nacional, habla al país la señora presidenta de los argentinos, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes, señor secretario general de la CGT, señores gobernadores y gobernadoras de las distintas provincias argentinas que nos acompañan, señores intendentes, miembros de los organismos de derechos humanos, legisladores y legisladoras. Bueno, hoy en un día muy especial porque es un día de inauguraciones importantes, por lo pronto estamos allí en Vicente López, culminando la terminación de la entrega de la totalidad de nuevos vagones para el ferrocarril Mitre que de esta manera, junto con la renovación total y a pleno de las vías y de los vagones de la línea Sarmiento y también de la línea Sarmartín, damos cumplimiento a la renovación total de todos los habitantes que se transportan todos los días desde la zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires en el área metropolitana. Conjuntamente con eso también remodelación de numerosas estaciones de pasos a nivel que se están realizando, muy importantes. La verdad que es una deuda muy importante que estamos cumpliendo con la renovación del sistema ferroviario, lo estamos llevando a cabo y ahora le toca a la parte sur, a nuestro viejo y querido general Roca. Esa era mi línea donde, como ustedes saben, ya hemos obtenido un préstamo del BID para lo que es un viejo sueño, yo escuchaba hablar de la electrificación del general Roca cuando era chica, así que imaginate desde hace cuánto y además la renovación también de sus vagones, lo que sumado también a la inversión que ya hemos hecho de 1.400 millones de dólares en la renovación de todas estas líneas, bueno, es sin lugar a dudas la inversión más importante que se ha hecho en los últimos 60 años en materia ferroviaria y la hemos hecho desde este proyecto político de nuestro gobierno para todos los argentinos. También hoy estamos en esta Argentina por la cual hemos luchado tanto en la reindustrialización, la verdad que sí tengo uno de los orgullos más grandes que tengo de presidir la República y de formar parte de este espacio político es haber hecho realidad el sueño de millones de argentinos, de trabajadores, de empresarios, que era lograr precisamente la reindustrialización de la Argentina, una industria que había sido devastada, arrasada por el neoliberalismo, durante la dictadura, en fin, por lo que fueron el desmantelamiento progresivo pero inexorable que desde 1976 se vino haciendo sobre el aparato productivo de la Argentina, esa Argentina que supo tener un importantísimo rol en materia de desarrollo industrial y que sin embargo, por cosas que ya todos conocemos y sabemos y tampoco vale la pena seguir remarcando, fuimos para atrás. Decidimos a partir de 2003 que de ahí en más íbamos a ir para adelante y tan para adelante vamos que hoy estamos inaugurando Garín, junto a la ministra Débora Giorgi, junto a Máximo Macri y junto a Leandro también y los trabajadores de Alfapafar, bueno, tal vez ustedes no sepan, pero las mujeres sí sabemos de esto porque es un producto muy bueno, muy importante para el cabello, todo lo que es cosmética y antes se importaba, ellos vinieron a Argentina en 1994, pero como importadores netos, hoy pasamos de ser importadores netos cuando decidieron la inversión en el año 2013 a exportadores netos porque no solamente vamos a dejar de importar los productos sino que también vamos a exportar, con lo cual estamos recuperando divisas por 8 millones de pesos y generando trabajo, generando nuevos 135 puestos de trabajo. Me gustaría que pudiéramos ver cómo evolucionó el sector, ahí en Alfapafar van a tener dos líneas, una línea que es la línea moda, que es una línea para consumo masivo, con precios más accesibles y la línea premium, que es una línea característica de los grandes estilistas, las grandes peluquerías, te digo porque, bueno, uno lo sabe, realmente se usa, es de muy alta categoría y realmente lo estamos produciendo en el país y también vamos a exportar, generando, reitero, 135 puestos de trabajo y sustituyendo importaciones. La evolución del sector ha sido muy importante, ahí está el sector cosmético, yo lo tengo acá, yo lo tengo acá, índice de volumen físico de producción, un 220 por ciento. O sea, producíamos por 100 en el año 2003 y hoy estamos produciendo 320 por ciento más. Y lo que es más importante, estamos exportando productos cosméticos a toda la región por más de 600 millones de dólares, empezamos en el año 2003 con 175 millones de dólares y hoy exportamos más de 600 millones de dólares. Esto es desarrollo, es inversión, es productividad, es trabajo. Ahí trabajan 135 trabajadores. Y también estamos junto al Ministro de Economía, Pilar, inaugurando en la fábrica Transcolor, Transcolor sabíamos, ¿cierto? Sí, Sociedad Anónima, la producción de, esto me voy, no me voy a olvidar del nombre de potasa cáustica, la potasa cáustica es un insumo básico para producir glifosato, que es el fertilizante por excelencia en la siembra de soja. La potasa cáustica se importaba totalmente, era un insumo totalmente importado. Esta empresa que ya producía soda cáustica decidió incorporar esta línea de producción y hoy podemos hablar de sustitución definitiva de importación en materia de potasa cáustica, ya no necesitamos más para la industria agrofertilizante. Con lo cual, y también generando en esa empresa 250 puestos de trabajo en Pilar. Gracias también a sus dueños, al señor Mauricio Filiberti, que se dirigió a todos nosotros, a Nancy, la experta en calidad, y a través de ellos a todos los trabajadores argentinos. Y también estamos haciendo una importantísima, bueno, también hoy cumplimos con la UOM, con el Secretario General de la CGT también, transfiliando, ¿cuántas hectáreas? 113 hectáreas, yo no sé si podrán mostrarse las fotos de cómo destina la UOM para todo el sector, ahí se lo veo a Belén también, miembro de la UOM, ¿cómo le va? ¿qué dice, compañero? Un gusto verlo. Donde tienen camping, donde tienen instalaciones, piletas de natación, lugar de esparcimiento y recreación para los trabajadores argentinos del sector. Hoy a través de la Agencia de Bienes del Estado, la AVE, estamos transfiriendo la titularidad precisamente de este importante predio que está a nombre de los sindicatos, en definitiva, de todos los trabajadores argentinos. También haciendo una importante inversión en materia educativa. Hoy, entre reparaciones de colegios, nuevos mobiliarios, entre sumas de 80 mil pesos que empezamos a entregar a los colegios para pequeñas refacciones, entre llamados a licitaciones para refacciones más grandes, hoy estamos disponiendo en el acto y hemos hecho entrega ya a gobernadores, intendentes e inclusive directivos de distintos colegios, más de 1.500 millones de pesos en materia de inversión educativa. También esta es la segunda etapa, porque ustedes se acordarán que tuvimos una primera etapa que anunciamos, si mal no recuerdo, durante el mes de diciembre, así fue, ¿no? El 15 de diciembre, acá me apunta el Ministro de Educación, el día 15 de diciembre también habíamos iniciado un plan que era la primera fase. Estos 1.500 millones forman parte de la segunda fase, pero de la primera fase podemos hablar que se están inaugurando en estos momentos 41 playones deportivos en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán. Están en construcción playones deportivos y jardines maternales en municipios del todo el país y tenemos obras en ejecución de ese primer plan que fue presentado, de esa primera fase que fue presentada durante el mes de diciembre, hay más de 150 obras en construcción de nuevas escuelas y de grandes refacciones en las provincias por una inversión total de casi 600 millones de pesos, 591 millones de pesos. Y en la actualidad se están licitando 993 nuevas escuelas y 1.313 obras para remodelaciones y ampliaciones. Yo la verdad que no recuerdo desde hace muchas décadas una inversión tan grande e importante en educación. Y también quiero referirme a una maestra que hoy me acompaña, Alicia de Olavarría, quiero que la enfoques. Bueno, ella no es producto de ningún plan de refacción ni de nada. Alicia es una maestra de Olavarría que un día me escribió al Facebook, desesperada porque necesitaba dos salitas, una salita en realidad para su colegio, una ampliación porque estaba, bueno, ya no podía más con los chicos y casi suplicando, bueno, me dijo que había ido a ver al intendente, las autoridades y que, en fin, que nadie le daba bolilla. Y escribió mi Facebook y yo que leo, digo, bueno, vamos a ver, la llamo mi cuñada, Alicia, la Ministra de Desarrollo Social, está mal que diga mi cuñada, pero bueno, mi cuñada Alicia, qué voy a decir. Alicia, sí, no es una cuestión de familia, pero bueno, es mi cuñada. Le digo, Alicia, escúchame, ¿podemos hacer a una maestra de Olavarría que quiere que le ampliemos una salita con tus cooperativas de Argentina Trabaja, para desplazar desde algún sector que estemos haciendo una obra y ir a hacerle esta obra a Alicia? Bueno, dejáme ver, fue, me llama al otro día, como es, igual que yo, eléctrica y enchufadísima, y bueno, ahí fuimos y Alicia hoy quería verme y se vino, mirá cómo se vino vestida, toda paqueta, paquetísima, para saludarme porque me quería conocer y yo también te quería conocer, Alicia, muchas gracias. Son también los encuentros, los pequeños grandes encuentros que producen las redes sociales y las pequeñas grandes soluciones que también producen las redes sociales y las comunicaciones cuando saltan por encima de las barreras, por encima de la burocracia, por encima de las estructuras y logran cosas como esta. También hoy hemos dispuesto que a través del ANSES, ustedes saben que tenemos la ayuda escolar anual, que es una cuota que se entrega por cada chiquito que va al colegio una vez al año, que es justamente el inicio de clases, hemos decidido hacer un aumento de esta cuota que era de 510 pesos a 700 pesos, o sea, un 37,25 por ciento más. Esto llega a más de 3.200.000 chicos, beneficia a más de 2 millones de familias y también incorpora nuevos sujetos porque, como ustedes saben, hemos dispuesto la obligatoriedad de la enseñanza preescolar de 4 años, con lo cual estamos incorporando a los chicos que ya tenían la ayuda escolar porque estaban en la sala de 5 años y luego la primaria y la secundaria, hemos incorporado a 177.000 nuevos argentinitos y argentinitas de 4 años para la sala de 4 con esta nueva ayuda. La cobertura es muy importante, la cobertura es de los chicos hasta 5 años, bueno, ya les dije, de 4, 177.000, de 5 años 264.000, 8,6 por ciento, el grueso, obviamente, está en 6 a 12 años de escuela primaria, 1.712.000 chicos a los cuales les llega esta ayuda y 35,6 por ciento, más de un millón a los chicos de 13 a 17 años de la secundaria. La cobertura por hogar en el 2014, los otros de 2014 los tienen allí, el 55,2 por ciento de los hogares argentinos tiene por lo menos una ayuda escolar, un chico que está en la primaria, en la secundaria o en la inicial. Luego están dos ayudas escolares, el 33,2 por ciento, tres ayudas escolares, el 9,4 por ciento, 1,5, cuatro ayudas escolares y un 0,7 que tiene cinco o más ayudas escolares. Bueno, luego están las canastas, en fin, todos los datos que van a estar seguramente en la red, de esta manera seguimos dando cobertura a todos los niños y fundamentalmente a la educación porque sabemos que es un instrumento fundamental en todo a lo que hace la formación, la perspectiva, la capacitación también de los argentinos. Hoy, en parte del plan de las cosas que hemos entregado, hemos hecho entrega de importantes sumas de dinero a las escuelas técnicas, a nuestras queridas escuelas técnicas y a las escuelas agrotécnicas de la República Argentina en materia de semilla y de materiales que permitan completar adecuadamente su ciclo educativo. También hoy, y de acá lo veo que me mira muy seriamente el titular, o un hombre de Adimra, el titular no, siempre me equivoco. Lo que pasa es que siempre lo vi a Juan Carlos Lascurain como presidente de Adimra y es el vicepresidente de Adimra. Bueno, Juan Carlos, vamos a renovar, voy a firmar el decreto de renovación del bono K hasta el 30 de junio de este año. Para los que no saben, el bono K es una política fiscal, una política de promoción fiscal que es para todo lo que es bienes de capital. A ver, por favor, si pueden sacar, si encuentro acá entre todos mis papeles, que es lo del bono K, donde estaba, acá lo tenemos. Pero, sí, por favor, que quiero, eso está ahí. El bono K cuando Néstor Kirchner asumió en el año 2003, era de 228 millones de pesos y en el año 2014 pagamos, o sea, esto es fiscal, 3.566 millones de pesos. ¿Cuánto ha crecido? 1.464 por ciento. Esto es también el tamaño, la medida del crecimiento de la industria argentina, de los obreros metalúrgicos, de lo que durante tantos años estuvo postergado y que siempre Juan Carlos recuerda junto a la gente de la UON, su sindicato, como cuando la patronal marchó junto a los trabajadores demandando la apertura de las fábricas y políticas industriales. Hablando de políticas industriales, también quiero referirme a lo que fue nuestro viaje a la República Popular China y las inversiones que esto ha significado. Y también algunas cosas que sucedieron en mi ausencia, cosas que pasan cuando uno no está en casa. Y bueno, estando en China, en la República Popular China, donde realmente hemos logrado inversiones más que importantes, yo creo que son las inversiones país-país más importantes que se recuerden. No estamos hablando de inversiones de un empresario que decide invertir en la Argentina, sino acuerdos estratégicos y alianzas entre país y país, creo que es sin lugar a dudas las decisiones de inversión más importantes. Bueno, estando en China, fue de público y notorio que hubo en la Unión Industrial Argentina, yo no quiero generalizar porque sé que hubo fuertes discusiones internas y voces discordantes acerca de que estábamos entregando el trabajo argentino. Yo fui acompañada por 102 empresas a la República Popular China, 102 empresas argentinas, empresarios argentinos que también tienen trabajadores argentinos. Pero además nosotros, este gobierno que se ha caracterizado por defender el trabajo argentino y a los empresarios argentinos como tal vez ningún otro gobierno lo haya hecho, creo que merece un voto de confianza en lo que fue hacer a China. ¿Qué fuimos a hacer a China? A buscar inversiones en materia estratégica y de infraestructura. Algunos se le agarraron los pelos. ¡Ay no, qué barbaridad lo que va a hacer! ¿Ustedes saben cuánto es el déficit comercial que tenemos con Estados Unidos? ¿Ustedes saben cuál es el déficit comercial que tenemos en la balanza china con los hermanos del norte? Más de 5.000 millones de dólares. El déficit con la balanza china es de 6.300 millones de dólares. No hay una diferencia tan abismal. Sin embargo, nosotros no logramos por parte de Estados Unidos que vengan a hacer las inversiones que en materia de represas, que en materia de usinas nucleares, con financiamiento que nos dan, vengan a hacerlo. Así que yo creo que muchas veces creo que más que una cuestión de protección de la industria, además, creo que hay mucho de ideología y mucho realmente que... Conociendo lo que pasó adentro de la Unión Industrial Argentina, quiero decirlo, y siendo y sabiendo que uno de los sectores que más se opuso fue el que representa una importante empresa, la empresa siderúrgica más importante, realmente me llama la atención. ¿Saben por qué me llama la atención? Porque Axel Kicillof firmó en China con el Exim Bank chino, que es el que financia exportaciones e importaciones y otro tipo de proyectos, firmó un importante acuerdo en el marco del convenio suscripto con el Exim Bank, se contempla la represa hidroeléctrica el tambolar de 75 megavatios y 400 millones de dólares, de la cual Techint es quien va a construir la obra. Yo la verdad que cuando llegué acá y me enteré que precisamente los representantes de esa empresa eran los que habían impulsado que saliera un documento contra los acuerdos de China, digo, pero la verdad que está para decirle a los chinos, miren, no les presten nada, 400 millones de dólares, que se lo vayan a pedir otra parte porque realmente uno siente muchas veces como que uno siente muchas veces como que está arando en el mar. Y la verdad que no quiero con esto involucrar a toda la UIA porque también sé que otros industriales tuvieron una defensa muy fuerte hacia adentro, una discusión muy grande y sé también que fue precisamente el representante de esta empresa el que hizo filtrar el documento que luego dijeron que era un documento interno, pero cuesta creer, cuesta entender, cuesta comprender cuando se va a ser beneficiario de algo que al mismo tiempo se escupe el asado. Yo la verdad no lo entiendo, no lo entiendo o, mejor dicho, creo que hay intereses no económicos, no empresariales, no del sector, sino intereses políticos en enfrentar a un gobierno por el solo hecho de enfrentarlo o porque, bueno, porque tal vez no puedan hacer todas las cosas que hacían antes. Pero sin embargo, este gobierno sigue protegiendo con medidas anti-dumping a todas estas grandes empresas que producen en la Argentina, que generan trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Pero realmente salir a criticar a los chinos cuando son los chinos los que le van a dar el crédito para hacer esa represa hidroeléctrica, realmente yo lo pensaría dos veces si fuera China, bueno, en fin, los chinos verán qué hacen. Nosotros también vamos a ver qué hacemos. Los acuerdos con China han sido, y lo digo porque, ¿saben por qué lo digo? Lo digo porque no está bien hacer eso con ningún país, no está bien hacer eso con un país que obviamente tiene sus intereses, todos tenemos nuestros intereses, la Argentina tiene los suyos, la República Popular China tiene también los de ellas que seguramente es tener desarrollo y una plataforma aquí en la región. Y qué más importante que nos vengan a ayudar a construir, por ejemplo, una usina nuclear de 700 megavatios donde el 70% va a ser de integración nacional y solamente el 30% de integración china. y ¿saben por qué podemos hacer eso? Porque cuando terminamos de hacer la tucha 2, la Presidente Kirchner que la semana que viene va a llegar al 100%, se desarrollaron 53 empresas argentinas proveedoras, se especializaron empresas argentinas en ser proveedoras de empresas que generan energía nuclear y de esta manera van a poder asociarse cuando vengan a producir. Y de la otra gran usina, que es la usina quinta nuclear, la de mil megavatios, ahí es 50 y 50, ¿por qué? Porque como es con agua liviana, nosotros todavía... Agua liviana es esa, ¿no? Es de agua liviana, nosotros todavía no producimos en el país agua liviana, o sea que tenemos que importar esa tecnología, pero la quinta también es con transferencia de tecnología y allí vamos a tener 50% de integración argentina y 50% de componente extranjero. Pero además los cientos de miles de puestos de trabajo que esto genera en materia de obreros de la construcción y de todas las empresas que generan la provisión. Si no, pregúntenle a las empresas que proveyeron a la central Presidente Kirchner, que está terminada y que estaba paralizada cuando llegamos al gobierno en 1994. Cientos de miles de trabajos que se van a producir aquí en la Argentina. La represa Néstor Kirchner y Jorge Zepernich que va a producir 1.740 megavatios y que ya surgió el primer desembolso y que el otro día desde Calafate y desde China nos pusimos en contacto para hacer el inicio de obra y ahora creo que vamos a firmar también en la localidad del Calafate en la fiesta del lago. Pero cómo se les ocurre a alguien, a algún empresario, a los trabajadores no. Yo creo que si hay alguien que nos tiene confianza son los trabajadores. ¿Saben por qué? Porque los otros siempre, 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 bueno, siempre los jorobaron. Con el tema del Belgrano Cargas, las inversiones, la competitividad, en fin, hicimos, creo que fue, y lo dije en China y lo puse también en mi cuenta de Twitter, fue la misión más importante, creo, de toda nuestra gestión con acuerdos realmente más que importantes, al igual que también el tema del centro espacial a construirse en Neuquén. ¿Cómo puede ser posible que la Unión Europea consiga que le aprueben en el Parlamento en apenas 20 días un centro de exploración espacial que está colocado en otra provincia, si nosotros de Europa lo único que recibimos es reclamos, en realidad hemos pagado el Club de París y no viene ninguna inversión directa de algún país hacia nosotros. Y sin embargo, cuando un país viene con inversiones de estas características, vamos a aprobarlo ahora el 25 de febrero en la Cámara de Diputados, y vamos a colaborar también, cooperar nosotros, nos están becando estudiantes también para que vayamos al centro espacial chino ubicado sobre el Pacífico, porque ellos obviamente están más adelantados que nosotros, pero nosotros también producimos satélites, por eso necesitamos agregar mayor tecnología y mayor grado de complementariedad. Y además, dos economías absolutamente complementarias, como son la economía argentina y la economía china. y finalmente sobre este tema quería decir que me llamaba poderosamente la atención también, que de repente algunos empresarios se preocuparan y dijeran que iban a venir empleados o trabajadores chinos baratos, como si les preocupara que hubiera mano de obra barata, cuando están todo el día pidiendo devaluación para ver cómo licúan los salarios y pueden ganar plata a ellos. La verdad que no nos tomen más de tontos, porque realmente... Y que no tomen de tontos los argentinos. Fundamentalmente esta Presidenta y el equipo de gobierno que me acompaña ha tenido una premisa en todos estos años, que ha sido capear todos los temporales, los de afuera y los que nos provocaron adentro, para conservar el trabajo y para conservar la mesa de los argentinos, para seguir ampliando derechos como lo venimos haciendo, como lo venimos haciendo ahora con la última moratoria, donde estamos incorporando a gente que no tenía ninguna otra posibilidad y que está viendo que puede lograr precisamente tener la oportunidad. Cuando terminemos con la moratoria, con la última moratoria, vamos a llegar a una cobertura previsional del 95 por ciento. 95 por ciento de la gente. De la gente. De la gente. Con posibilidades también de jubilarse pudiendo hacerlo. También Procrear, donde se hizo el último sorteo que fue todo un éxito, en la ciudad de Mar del Plata y donde nos llegan de todas partes del país, las fotos de la gente frente a sus casas, con las esperanzas de iniciar las casas nuevas, ya tenemos entregadas, no quiero mentir, pero la última cifra que me pasa a la gente de ANSES y del plan Procrear, nos habla de 118 mil 460 créditos hipotecarios entregados, 72 mil 430 viviendas terminadas y todo lo que esto conlleva. Nosotros tenemos esperanzas de terminar el año 2015 con 200 mil viviendas del Procrear, lo cual significaría para nosotros una gran alegría. Pero sería mucho mayor alegría si este plan continuara, porque las políticas deben tener continuidad, deben ser políticas públicas de continuidad. También... También durante mi ausencia se publicó, a ver, por favor, el desendeudamiento, una importante empresa norteamericana, McKinsey Institute, hizo un análisis de cómo se ha desarrollado el sistema de deuda y endeudamiento en el mundo. Ahí vemos en el primer gráfico que el desendeudamiento argentino. La deuda total sobre el PIB, esto significa intrasector público, es del 46,3 por ciento. La deuda con privados, porcentaje sobre el Producto Bruto, es del 12 por ciento. Y la deuda con privados en moneda extranjera ya es de un dígito, 9,9 por ciento. Nunca en la historia. En el segundo gráfico vamos a ver un problema de nivel global, la deuda a nivel global, cómo creció la deuda del 2007 al 2014, es decir, desde que se desató la crisis de la subprime hasta la actualidad. El crecimiento fue del 269 por ciento del PIB que teníamos en el año 2007. Esto es global, esto es en el mundo. Hoy en el mundo hay un endeudamiento de 286 por ciento del Producto Bruto Mundial. Quiere decir que el mundo debe tres veces más de lo que produce, casi. Tres veces más de lo que produce. Ha sido mucho más grande el crecimiento de la deuda que el crecimiento de la actividad económica. Esto es uno de los graves problemas que hoy tiene el mundo y que también, como no podía ser de otra manera, repercute en nuestra propia economía. Vamos al segundo gráfico, de las banderitas, me encanta. Primero, porque me encantan las banderas. Y segundo, porque en último lugar, está la bandera de Argentina, que es el caso argentino en perspectiva mundial. Ahí ven cómo son los grados de endeudamiento sobre PIB, en cabeza de Irlanda con el 172 por ciento, y la única que tiene comportamiento negativo en el mundo en desendeudamiento es tu país, la República Argentina. 11 por ciento menos. Los que siguen, Argentina es uno de los cinco países en el mundo, uno de los cinco países que ha logrado bajar su ratio de deuda, y hoy la tiene negativa, es impresionante. Y luego están los ratios de deuda que se pueden ver, Argentina siempre para abajo, todos para arriba. El segundo también, no quiero tampoco aburrir los contactos gráficos, pero de esto quiero hablar al final, y de los fondos buitres, de los que hablaba Florencio, y de los que hablaron de Florencio, además, y de otros más. No, no hay que citar a nadie. Si hay lugar para todos en la República Argentina y en el mundo. Los medios y las buenas noticias, como siempre digo yo. Bueno, Cristina firmó contratos con China por 21 mil millones, poco lo que les contaba hoy. Argentina también cerró acuerdo para pagar deuda vieja con España. No tenemos esto de las viejas... Bueno, esto las voy a ir a rapidito, entonces. Acá hay una fotito en ámbito financiero de quien fuera presidente y que se fue de aquí en helicóptero, junto a Aznar, que no se fue en helicóptero, pero acá no se silba a nadie. O se aplauda, o se guarda respetuoso y riguroso silencio. Y bueno, esa deuda que había sido contraída, también hemos firmado ya el acuerdo con España para poder pagarla. También, buitres, apoyo de los bancos de Wall Street para el Citi. ¿Y vieron que al único banco que autoriza el juez Griesa a Nueva York a pagar es al Citi? A todos los demás cuando van, quieren pagar, les hace así en la mano. ¿Saben por qué? Porque el Citi es norteamericano y los demás no. Tan simple y sencillo como es. Miren cómo trabaja la justicia en un país al servicio de los intereses de los bancos y de las empresas de ese país y miren cómo trabaja en otros países la justicia, o mejor dicho, el Poder Judicial, para ser más estrictos y más precisos semánticamente. Pero bueno, esta es la realidad. También hemos tenido un importante logro esta semana, hemos comenzado a tratar y hemos ya presentado el anteproyecto en el marco de Naciones Unidas, de lo que debe ser la convención internacional en materia de reestructuración de deudas soberanas. Algo que Argentina ha contribuido, ha aportado al consenso global para tornar más vivible y más seguro este mundo, porque la seguridad también depende de la equidad y de la justicia social. Mercedes Benz sumará 900 empleados para aumentar la exportación. En el año 2014, industria, o sea, el Ministerio de Industria, posibilitó que más de mil pymes accedan a créditos para inversión productiva por casi mil millones de pesos. YPF Producción mantiene en alto, mientras todos los demás privados caen, YPF sigue aumentando su nivel de producción en materia de petróleo y de gas. Empresa recuperada con participación estatal mayoritaria del 51%. Hablando también de la cosecha de soja, se encamina también a un récord, según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. También prevén que repuntarán las uvas, no sé si de algún sanjuanino, mendocino o de algún lugar. Las exportaciones pesqueras que han crecido mucho en 100 millones de dólares interanual por segundo año consecutivo. Las exportaciones pesqueras superaron en 2014 la barrera de los 1.500 millones de dólares. También avances claves para controlar la calidad de laboratorios en el INTI. Piden que se extienda el programa Ahora 12, que ha sido un éxito total y absoluto, lo vamos a extender oportunamente, estamos renovando convenios, estudiando junto al Ministerio de Economía e Industria, pero se ha incrementado las ventas gracias a este plan Ahora 12 de una manera exponencial. Ya se generaron más de 8.000 millones y más de 4 millones de operaciones de venta por el plan Ahora 12, entre ellas me dijo que también se compró una heladera con Ahora 12, las que hacen cubitos, casi me muero cuando me enteré que se había comprado con el plan Ahora 12. Y dice, ¿por qué no lo voy a hacer si yo también soy un argentino? ¿Por qué no lo puedo usar? Me mata después de esto, pero no importa. De la mano de las petroleras, la bolsa portaria trepó el 1.2, prorrogamos también los precios cuidados en materia de la construcción. Hoy el software argentino con 24.000 millones en ventas tuvo un incremento en el año 2013 respecto del año 2014, respecto del año 2013, de un 30%. Bueno, en enero subieron las ventas, dice Clarín, pero también los precios. Bueno, como siempre son la forma de dar las noticias. En turismo, la reconquista de Brasil, uno de cada tres turistas en Brasil es argentino, además de todos los que están veraneando en toda la costa y en todos lados en la República Argentina. En punta... En punta, un enero mejor de lo esperado, dicen los empresarios uruguayos también, enero positivo para el turismo local, evolución del turismo internacional según INDEC, tenemos que la llegada, o sea, el turismo receptivo, creció respecto del 2014 un 13,1%. Y quiero contar algo muy importante que me mandó Mariano hoy a última hora, los teníamos contemplados en las noticias, Mariano, como Aerolíneas Argentina superó otro récord de pasajeros en enero. Pero, dice, los pasajeros transportados por aerolíneas en enero aumentaron un 12% en relación con el mismo período de enero del año pasado. Con casi un millón de pasajeros, 930.793 pasajeros, fueron trasladados durante el primer mes, la línea de bandera superó su cifra récord del año pasado, cuando viajaron 880.000 personas. Pero, último momento, antes de venir acá, me dice, Aerolíneas recupera... Esto me dio mucho orgullo, lo recibí antes de venir para acá y lo quiero leer, me lo mandó Mariano Recalde, y es, Aerolíneas Argentina recupera su lugar entre las más grandes del mundo. Ahora ocupa el puesto 22 entre más de 400 líneas de pasajeros en todo el mundo. Aerolíneas recuperó su prestigio internacional y vuelve a ser elegida por el resto del mundo. Según la última encuesta de la reconocida agencia DREAMS, o sea, sueños, 90.000 pasajeros votaron Aerolíneas en el puesto número 22 del mundo. Me acuerdo de ese bodoque que recibimos, porque era un bodoque en el año 2008, era nada, no un bodoque, porque ojalá hubiera sido un bodoque, porque un bodoque es algo grande, nada, recibíamos únicamente trabajadores con esperanzas de no perder su fuente de trabajo y con una inmensa voluntad de recuperar lo que fue su tradicional línea de banderas. 2008 ahora, miren lo que hemos hecho del año 2008 ahora, la hemos vuelto no solamente a poner en el aire, sino que ocupa el puesto 22 entre 400 empresas. Felicitaciones a su dirección y a todos los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas. Bueno, el BCRA vendió 20 millones, reservas arriba de 32.200, Banoli dice que el dólar se moverá menos que la tasa, el dólar oficial estable 8.68, se acuerdan que decía que iba a estar 20 pesos, qué sé yo, en enero hemos también, rapidito lo digo así, en enero hemos vuelto a romper récord en materia de recaudación impulsada fundamentalmente por ganancias. Y como sé que también Aníbal Fernández me comentaba que estuvo en un programa donde tuvo que fundamentar el tema de fútbol para todos, el mundial fue lo más visto del segundo semestre del 2014, los superclásicos River-Boca fueron los partidos con más rating en la primera división y la copa sudamericana. Algunos, me decía Aníbal, se quejaban de que un fútbol para todos que permite que 40 millones de argentinos, 40 millones de argentinos, vean en su casa, junto a su familia, a su mujer y a sus hijos, no en un bar o en una estación de servicio puedan ver los partidos de fútbol, critican que destinemos 1.600 millones de pesos a eso. Sin embargo, en el mismo canal donde nos criticaban eso, ese canal recibe una pauta oficial de 160 millones de pesos, o sea, el 10 por ciento. Si les parece muy caro lo que le damos a 40 millones de argentinos, qué podrá hacer gastar 160 millones de pesos en un canal que tal vez tenga 3 o 4 puntos de rating de audiencia, es decir, que lo ve 300 o 400 mil personas. La verdad que yo creo que no es bueno escupir al cielo. No es bueno, decía mi abuela, escupir al cielo. Y la verdad que todas estas cosas que estamos logrando entre todos los argentinos, los argentinos, esa alegría que tenía la familia que el otro día vino, que me trajo Florencio cuando ganaron otro cero kilómetro en el... Ustedes saben que hay gente que me dice en el Facebook o en el Twitter que no saben que se sortea todos los meses un auto cero kilómetros para todos aquellos pasajeros que hagan uso de las líneas ferroviarias. Claro, no saben porque esas cosas no las cuentan, no las dicen. Las cosas buenas no se cuentan ni se dicen, se ocultan, se distorsionan y se deforman. Falta que digan que los cero kilómetros son truchos que entregamos, no sé. Pero no, son auténticos. Si yo me hubiera gustado que hubieran compartido conmigo la alegría de esa familia, de trabajadores, de estudiantes que han progresado en una Argentina que también progresa. Y bueno, la verdad que me sentí muy bien. Por eso cuando ayer Florencio se enojó tanto y con mucha razón con el ataque de los fondos buitres, que vienen anunciando que si no hacíamos tal cosa, no sé qué cosa de las empresas de Nevada, que les vengo pidiendo por favor que me digan de quién son las empresas de Nevada. Ya sabemos de quiénes son 4 mil y pico de cuentas que encontramos en el HBC y esperamos poder saber y encontrar acerca de otras cuentas más en el exterior. Pero quiero decirle a todos los argentinos y también a vos, Florencio, que ayer estabas tan enojado por lo que había... Y tenías razón en estar enojado, porque siempre somos los mismos, los que venimos presentando nuestras declaraciones juradas todos los años, desde hace muchos años. Y sin embargo, es muy bueno lo que vos, Esther, pedías que por favor, todos los que sean candidatos a presidentes o presidentas de la República Argentina, puedan exhibir sus declaraciones juradas de los últimos 15 o 20 años, y explicarnos cómo viven, de qué viven, porque realmente creo que eso contribuiría, 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 contribuiría a la transparencia que tanto se proclama desde muchos lados y que tampoco se cumple. Pero en definitiva, Florencio, no te tenés que sentir atacado, te tenés que sentir honrado. Cuando te atacan los enemigos de tu país, como son los fondos buitres, de tu país y de todos los países que pueden esquilmar como los fondos buitres, en realidad, más que un ataque, yo lo veo como una cocarda, como un galardón, como un honor, porque en realidad, si fueras un buen candidato para ellos, ahí estaríamos en problemas realmente. Yo creo... Sí, sí, quiero decirlo con toda sinceridad y con toda honestidad porque hay una amenaza humanidad permanente que vamos a decir tal cosa, que vamos a contar tal otra. Bueno, cuenten, digan y que aparezcan, pero por favor, que cuenten de todos y que todos, por favor, puedan explicar cómo viven, de qué viven, cuántos impuestos pagan, cuánto pagan de ganancias, cuánto pagan de ingresos brutos. Queremos saberlos porque siempre somos los mismos los que estamos sometidos a... Y que está muy bien, no me quejo, cuando uno es presidente, cuando uno es ministro, pero cuando uno también quiere ser candidato a conducir los destinos del país, tiene que tener tanta transparencia y tiene que tener exhibidas sus declaraciones juradas y sus cuentas como el resto, porque siempre somos los mismos. Es gracioso, siempre digo yo, nunca te encuentran nada nuevo, nunca te encuentran una cuenta en el exterior. Sobre lo que vos decís, sobre lo que vos declarás, sobre lo que vos pagás, el impuesto, sobre eso te denuncian, es un caso insólito e inédito en el mundo. Y sin embargo, a otros que tienen un nivel de vida inexplicable para los ingresos que dicen tener o por lo menos que no sabemos que tienen porque tampoco conocemos con sus declaraciones juradas, nadie dice nada. Yo le pido a los 40 millones de argentinos, piensen como piensen, sientan como sientan y voten a quien vayan a votar que exijan que todos los candidatos y candidatas presenten sus declaraciones juradas y puedan ver cómo viven, de qué viven, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos. Porque realmente, si no, lo que estamos viviendo es simplemente un simulacro de transparencia, una ficción de transparencia que es una cosa mucho más sencilla, atacar, denostar, agraviar e infamar a todos aquellos que no agachan la cabeza ni hacen lo que el poder interno y externo, financiero y mediático quiere, es simplemente eso, no hay otra cosa. Así que argentinos, en un día de muchas realizaciones, luego de un viaje extenuante, porque realmente es muy extenuante, en un día de muchas realizaciones en materia de educación, en materia de industria, en materia de ferrocarriles, en materia de ayuda escolar, en materia de generación de trabajo, deseo, bueno, desearles a todo lo mejor, a todos ustedes lo mejor, a todos, a los 40 millones de argentinos, pensemos en todos los intereses que se mueven hoy en el mundo, porque cuando se ponen tan nerviosos porque vamos a un país que queda en el otro extremo del planeta, es como que nos quieren en un corral y yo no estoy dispuesta a estar en ningún corral, pero a la Argentina no es corral de nadie, nadie le pone cerco a la Argentina, a la Argentina van a venir todos los que quieran invertir, todos los que quieran invertir, la Argentina no es el patio trasero de nadie, que se den todos por notificados y que todos tengan el decoro de saber que este es un país soberano, con dignidad nacional, en donde respetamos a todos los hombres que vienen a representar y mujeres que vienen a representar los países de los diferentes de los distintos puntos del planeta aquí, pero que no vamos a aceptar ningún Braden más, ya es una vieja historia y acá en la Argentina, acá en la Argentina, acá en la Argentina, la gobiernan los argentinos y todos aquellos dirigentes que sean votados por los argentinos, exigimos para los argentinos el mismo respeto que los argentinos tenemos para con todos los países del mundo, no somos un país de cuarta ni una republiqueta bananera para que vengan a darnos indicaciones o consejos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Transmitieron hasta aquí, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA Radio Nacional y LS 82 Televisión Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país.